Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey que tal amigos como estan? El día de hoy es enfrente el equipo de León en contra de Pumas en partido correspondiente a la gran final del torneo de apertura 2020. Crack, si estas buscando como ver este partido totalmente en vivo, gratis y por internet quédate hasta el final de este video. Este partido no sera transmitido por televisión abierta asi que si quieren saber como ver este partido en vivo y gratis por youtube quédense hasta el final de este video. Y sin mas que agregar, comencemos. Amigos antes de comenzar este video dejen su buen like ya de allá en este video si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis. Y también porque no, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo la gran final del torneo de apertura 2020 entre León y Pumas. Así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de León busque aprovechar su localidad, cuando reciben el estadio Nou Camp al equipo de Pumas en partido correspondiente a la gran final de la Liga MX. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los dirigidos por Nacho Ambriz. Después de los primeros 90 minutos celebrados en la cancha del estadio olímpico universitario, León y Pumas llegan a este partido empatados a un gol. Las anotaciones fueron obra de Carlos González por parte de los universitarios, mientras que en los minutos finales del encuentro, Emanuel Gigliotti apareció para emparejar la serie. Cracks, al no existir el criterio del gol de visitante, como en las otras instancias de la liguilla, la única ventaja que tendrá León para el segundo partido de la gran final será su localidad, ya que se jugará en el estadio Nou Camp. Cracks, cabe recordar que este partido se jugará sin gente en las gradas, debido a la pandemia. El equipo de León durante 17 jornadas fue el equipo que más aprovechó su localidad, pues de los 8 partidos que disputó en su cancha, ganó 7 y empató 1. Los Pumas, por su parte, en cuestión de visitantes, disputaron 8 partidos, de los cuales ganó 3, empató 4 y perdió únicamente 1. Sin duda alguna, amigos, el equipo de León es favorito, porque en su cancha nadie le gana, mientras que el equipo de Pumas es un gran visitante. Y todos estos pronósticos, amigos, hace que este partido sea sumamente interesante. Hasta el momento, el León y Pumas tienen 7 títulos de liga cada uno, por lo que al final del duelo del próximo domingo, lo único seguro es que uno de ellos burlará la octava estrella en su escudo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos será el ganador? ¿León o Pumas? Amigos, este será un duelo bastante parejo, que podrán disfrutar este domingo 13 de diciembre. A partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 7 p.m. hora de California. Este partido va por la señal de Fox Sports, sin embargo, si no cuentas con televisión de paga, no te apures. Este partido lo podrás ver totalmente gratis en vivo, aquí mismo, en YouTube, en el canal de Marca Claro. Les voy a dejar aquí abajo, en la descripción, un enlace, que los llevará directamente a ver el partido totalmente en vivo. Amigos, si este método les ayudó, te pido, por favor, me regales un like en este video. También, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y también, ¿por qué no? Comparte este video. Tal vez, comparte este video. Tal vez algún amigo tuyo le sea de utilidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.